Mi nueva canción, Umita Ven Aquí, se estrena en unos días en mi canal, Linita. Te dejo el enlace al video en la descripción para que vayas a dejar tu like y activar las notificaciones, así no te lo perdés. Ah, y también no olvides que mi nuevo libro, Las aventuras de Lina y Dani, ya está a la venta en todas las librerías de Argentina y Uruguay. Ahora sí, los dejo con el video. Bye. ¡Dani, es la hora de la comida! ¿Dani? ¿Dani? ¿Daniel dónde está? ¿En serio no está en la casa? Pero, ¿dónde se metió? ¿Pero dónde se metió? A ver, ya sé dónde se metió. Seguro que está en el pueblo, porque siempre se va al pueblo a hablar con los aldeanos. Ahora, el problema es que esta galletita estaba recién horneada y se va a poner fría para cuando lo encuentro. ¡Daniel! ¡Daniel, ¿dónde estás? Ay, allá está, lo veo, está hablando con unos aldeanos. Siempre hace lo mismo, se va al pueblo. ¡Dani! ¡Te estaba buscando! Pero, eso no puedes, ¿eh? ¿No? ¿Qué? ¿Qué haces, Daniel? ¿Qué? ¡Ah, hola! ¿Hola? ¿Se te enfrían las galletas? Gracias. ¿Las dejaste en el horno y te fuiste? Es que me estaba... Si no fuera por mí, se quemaban. Pero, estaba hablando con los aldeanos. Siempre tienen cosas interesantes que contarte. Pero si solo hacen... ¡Ah, ah! ¿De qué cosas interesantes hablas? Pero, porque tú no lo entiendes. Me estás hablando de un fenómeno que ocurre cada 5.000 años. ¿Qué fenómeno? A ver. No sé, no sé exactamente. Es un fenómeno en el que el cielo cambia. El cielo... ¿Cómo que el cielo cambia? Ajá, como que el cielo cambia de color. ¿Me lo ha explicado él? ¿Y qué pasa cuando el cielo cambia de color? Cuando el cielo cambia de color, no puedes respirar. ¿Cómo que no puedes respirar? Ajá, eso es lo que me ha dicho él. ¿Y cómo respirás? Tienes que ir al agua para respirar. ¡Ah! Deja... Míralos, ahí están. Mirad, se están riendo de que te comiste el cuento. Vení. Vamos a casa, por favor. No, que no se están riendo. No estás entendiendo nada, ¿eh? ¿Qué? No estoy entendiendo. Tienes que hablar más con los aldeanos. Están llenos de sabiduría. Pero se enojan conmigo porque les robo sus papitas. Y bueno, no es culpa mía. No les robes. O haz como yo. Róbales cuando no te estén viendo. Ah, bueno. Vos también les robás, ¿ves? Ya, pero ellos no me ven. Y no saben nada. Y yo interactúo con ellos. No se lo digo un. Es que solo dicen... No, no. Dicen muchas cosas. Bueno, si vos decís está bien. ¿Sabes lo que quiero hacer? Algo que te va a encantar. Vení. Vamos a ordenar los cofres. ¿Qué? Sí, hay que ordenarlos. ¿En serio? Sí. Ay, qué bien. Están ordenados los cofres. Me encanta que sea así. Evelyn. Evelyn. ¡Mira al cielo! No, no. ¿Qué está pasando? ¿Ves como el aldeano tenía razón? Dani, agarrá todo. No sabemos qué es lo que vamos a necesitar. Ni cuánto tiempo va a durar esto. Ok, acabo de agarrar cosas. Comida, comida. Vamos a necesitar mucha. Vámonos. Al agua. Al agua, Dani. Ay, no, no, no. Qué miedo. No voy a estar protegido. Para. No voy a estar protegido. No, vení. ¡Dani! Dani, ¿estás bien? Abajo. Estoy. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿Estás bien? Eh, yo por ahora sí, pero no voy a estarlo en un segundo. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡No, no te mueras! Acá estoy bien. Acá estoy bien. Ok, tengo armaduras. No sé si eso no sirve. Dani. ¿Qué? Podemos respirar bajo el agua. Dani. ¿Es verdad? Estamos respirando bajo el agua. ¿Es verdad? Y si salimos afuera, no me hace nada. Ah, nada. No hace nada, Dani. ¡Ah! ¡Sí hace! ¡Sí hace! ¡Sí hace! ¿Qué te dije? Que el aldeano tenía razón. No puedo creer. No tengo comida. Sí, toma. Toma tus galletitas. Agarré toda la comida. Están flotando tus galletitas. A ver, ¿dónde está mi galleta? No va a pegar. ¡Ay, mi galleta! Vas a tener que ir a buscarlas arriba. Lo siento, pero era donde estaba. ¡Ah! Dani, vení rápido abajo. Pará. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que estar acá. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que estar acá bajo el mar, como si fuera la sirenita. Pues cantemos. Bajo el mar. Bajo el mar. No, no, no. No quiero cantar. Dani, ¿cuánto te dijo que va a durar esto? ¿O no te dijo? Pues puede durar años. ¿Cómo que años? ¿Años abajo del agua? Eso me dijo. Evelyn, hay un ahogado ahí. Cuidado. ¿Dónde? Ahí. Ok, esto viene con problemas. No pasa nada, Dani. Toma. Evelyn, yo no tengo nada. Evelyn, Evelyn, ¿pero a dónde la has tirado? Evelyn, que me mata. No, no, tranqui. Yo estoy ahí. Yo estoy acá. Pero te tiré una espada en Netherite. Por favor, decime que lo vas a encontrar. La tengo, la tengo. ¿La tenés? Ah, listo. Toma. Vamos a necesitar cosas. Vamos a necesitar cuidarnos. ¿Por qué? ¿Por qué me las tira? Como si fuera tu perro. ¿Pero cómo te lo voy a dar? Estamos abajo del agua. Ahí se te escapó. Mira, la pechera está flotando. Ve, me vas a ir a buscarlo. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacernos? Si no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Una casa. En serio, para... Yo creo que... A ver si ya ha terminado. A ver. No, el cielo... El cielo sigue amarillo. Sigue amarillo. Ok. Tenemos que esperar que el tiempo... De que el cielo se vuelva a la normalidad para poder... Pero qué lindos pececitos que hay por acá. El único problema es que está un poco... Con mucha vegetación para hacer una casa. Evelyn, hay que cortar el pasto. No, podemos hacer... Bueno, sí, porque ahí está muy oscuro para hacer la casa ya. Hay que sacar todo esto. Hay que cortar el pasto. Pero Dani, hay un problema. ¿Nos dará el tiempo para toda la comida que tenemos o nos quedaremos sin comida? Imagínate que nos quedamos sin comida. Pero podemos comer peces. ¿Y los aldeanos? Los aldeanos te avisaron de esto, pero no hay ninguno por acá. ¿Y los aldeanos? ¡Freddy! ¡Freddy! ¡No, no, no! ¡Tengo que bajar! ¡Freddy! ¡No, no, Evelyn! ¡No, no, no! No, no vayas para arriba. ¿Estarán bien los aldeanos? Bueno, Evelyn. ¿Me das cosas para construir? Toma. No me mates, ¿ok? Pero te lo voy a tener que tirar. Ahí está. No, que yo no quiero eso. Yo quiero para pico, cosas así. Yo tengo muchas cosas de esas. ¿Pico no tengo? ¿Vos tenés pico? No. Toma. Yo tampoco. Vale, ¿qué hago? Tenemos que hacernos una casita. No sé, hay que sobrevivir acá, ¿verdad? Y también podemos ir a investigar el mar. Ahora va a ser nuestra nueva casa. Eso sí. Eso sí. Pero primero hacemos nuestra casa, ¿no? Primero investigamos. Mira, hay una cueva ahí. ¿En dónde? Aquí hay una cueva. ¿En serio? Mira, 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 ven. ¿Ven? Hay una cueva. Es verdad, hay una cueva. Ay, pero no se ve nada ahí. No se ve nada ahí. Pero Evelyn, 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 mete un pelín más para dentro. No, que no se ve, Dani, de verdad. O sea, no se ve nada acá. Estoy súper... Es que no se ve. ¡Daniel! ¡Me escapé! ¡No me dio tiempo! Daniel, ¿en serio querés una pelea bajo el mar? No, 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 no. Era una pequeña bromita. Era una pequeña bromita. No pasa nada. Una pequeña bromita dice, me querías encerrar en una cueva. Ay, Evelyn, no pasa nada. A ver, venga, construye. No tenemos puerta. Tenemos que hacer una mesa de crafteo, ¿eh? Porque la verdad es que esto está complicado, Dani. Esto de tener que vivir bajo el agua. Pues más complicado es tener que picar y no tener pala. Dame una pala. ¿Pala o pico? Dame pala. Tengo que quitar la arena para poner esa cosa. Toma, pala sí tengo. ¿Ves? Mirá, nos voy a hacer una ventana porque así vamos a ver el fondo marino. Muy bien. Una ventana para que note el sol inexistente, ¿verdad? No, para ver el fondo marino, Daniel. Yo creo que algo así tiene que ser nuestra casa. ¿Sabes qué? Una cosa. No nos trajimos camas. ¿Qué? Tengo... Bueno, da igual. La madera se va a poner fea con el agua. Bueno, Evelyn, es lo que hay. Es lo que hay. Ya veo, ya veo. No puede ser. ¿Quieres piso de madera o quieres piso de nada? No puede ser. Esta va a ser nuestra vida ahora, Dani. Ahora tenemos una vida sumacuática. Mira, podría ser peor. ¿Ah, sí? Podríamos haber muerto ahí arriba. No tenemos ni para hacer el techo, Daniel. ¿Cómo que lo tenemos? Yo tengo un montón de materiales. Toma. Ah, entonces agárralo. Ponelo. No, pero ahora sí. Ahora sí estás disfrutando el hacerme lo mismo que yo te hace, ¿verdad? ¡Puedo hacer una piscina! Mira, para, para. Te voy a hacer una piscina. Pero ¿para qué vas a hacer una piscina si estamos literalmente bajo el mar? Evelyn, es mi sueño hacer una piscina bajo el mar. ¿Ah, sí? Sí. Lo he hecho, lo voy a hacer. Mira, ya la he hecho. Muy bien. Hermosa tu piscina. Hermosa. Sí, sí, está divina. Evelyn, no te metas con mi piscina. Es una piscina chiquita, ya lo verás. La voy a terminar y vas a tener envidia de mi piscina. Mira. Sí, te está quedando divina, mi amor. ¿Ves? Me la estás diciendo. Te ayudo. Me la estás diciendo. No, te lo digo de verdad. No, no, no. Es muy útil una piscina bajo el mar. No te gusta. No, no, no. Lo noto en tus palabras. Lo noto en tus palabras. Lo noto en tus palabras. Te estoy ayudando. Si no me gustó, si no te estuviera ayudando. Me parece un poco medio ridículo, pero está bien. Medio ridículo. Dani. Dime eso otra vez. ¿Qué es? Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué? No. Daniel. No. No. Dímelo. Dímelo. ¡Ah! Yo te he dado con la espada. Aquí. Lo último que vi. No, no, no. No, lo último que vi es que tenías la espada de Netherite en la mano. Pensé que me habías pegado con eso. Mira, hay algo ahí. Es un barco, ¿no? Parece, pero está como dado vuelta. Puede ser como que sí quedó dado vuelta. Vamos a explorarlo. Dani, capaz encontramos cosas ahí. Capaz encontramos diamantes. Un mapa del tesoro o algo. Hay un cofre. Hay un cofre. Sí, mira, ven aquí. A ver. Es verdad. ¡Esmeraldas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hierro! ¡Hay un cofre de cosas! ¿Sabes cuál es el problema? ¿De qué no sirven las esmeraldas? A ver, hay otro aquí arriba. Hay otro aquí arriba. ¿De qué no sirven las esmeraldas? Si no podemos traerlo. Con los aldeanos. Lo sé, pero bueno. Capaz aparecerán aldeanos subacuáticos en algún momento. ¿Vos decís que se van a venir para acá? A ver, sigamos avanzando a ver qué es lo que encontramos. Las aguas acá se están poniendo como más oscuras, ¿no te parece? Sí, es como... Estamos entrando en terreno de océano profundo. ¡Hay un delfín! ¡Qué susto me dio el delfín! ¡Te está siguiendo! ¡Te está siguiendo! ¡Te está siguiendo! ¡Ay! ¡Dani! Veo algo ahí abajo del agua. ¡Dani! ¡Dani! No, no, no es una cueva. Es una ciudad de ahogados. Acá hay una ciudad de ahogados. Vení conmigo. ¡Ay, es verdad! Ok. Vale. Porque no sé dónde están los ahogados. Pero estos tienen tesoros. Claro, Evelyn. ¿Sabes lo que le ha pasado a los ahogados? Acá están. Se ahogaron. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Pará. ¡No aguanto yo! Espera, ¿es momento? Es momento de sacar mi arco también. ¡Listo! ¿Los arcos funcionan debajo del agua? Sí. Mal creo. Pero no, no funciona nada. Dani, no funciona mi arco. Pensé que iba a funcionar mejor. Creo que uno nos está tirando un tridentazo. Para, Evelyn. Aquí hay un montón. Agarramos el cofre. Ah, que acá hay... Ay, que me tiraron con el... ¡Ahí está el tridente, Dani! ¿Qué? ¿Cómo es el tridente? Que hay uno que tiene tridente. Pues, róbaselo. Sí, como si fuera tan fácil. Yo es que estoy cargándome a mucho. ¿Dónde está el del tridente? El del tridente está dentro de la torre. Ah, te veo. Hola. Hola. Ahí te veo, te veo. ¡Mátalo! Hay varios. Primero matemos a los que no tienen el... No, bueno, el del tridente no va a ser polvo. Listo, me lo cargué. Me lo cargué. ¿El tridente? Sí. Genial. Genial porque es el más peligroso. No, es que es muy difícil que tenga el tridente. Son muchos, Dani. Lo sé. Pero el del tridente fue un poco estridente. Muy bien, Dani. Para, nos robamos el tesoro y nos vamos. Tipo, en vez de seguir pegándoles. Para, ven por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Agarra, a ver. ¿Qué hay de cofre? Cuidado, ve que... ¡Ay, no! ¡Se me quemaron! ¡Ay, Evelyn! Una esmeralda, trigo y un cofre. ¿O qué? Un libro, me lo llevo. Yo me llevo todo por las dudas. Vamos a plantar mucho trigo debajo del mar. Nos pusimos en peligro por esto, ¿no? Pero nos alcanza para hacer dos o tres pancitos al menos, ¿sabes? ¡Ay, sí! Porque voy a poder encender el horno debajo del mar. Daniel, ya están listos para hacer pancitos. Solo necesitas una mesa de crafteo, de verdad. Ah, vale, entonces sí. Entonces sí, ¿no? Yo te diría que por donde vinimos nos vayamos porque estas aguas son muy peligrosas y son sobre todo muy profundas. Mirá las cuevas que hay ahí. A mí me dan mucho miedo. Es verdad. Aquí seguro que hay diamante. Seguro, pero yo ahí no me meto a ver. Y menos con lo poco que veo. Yo me voy para casita. Bueno, al menos la casita que nos hicimos. Así que vámonos. Al menos la casa tiene piscina. Eso, sí, es verdad, Dani. La casa tiene piscina. Todo mérito tuyo. Al fin llegamos a casa, Dani. Ay. Estoy cansada. Pero, Evelyn, tengo que decirte una cosa. A mí me siguen preocupando los aldeanos. Hay que ver que estén bien. Pero no está ninguno por acá, Dani. Pero eso... La meto de decirte que creo que no deben estar bien porque si no tendrían que estar por acá. Evelyn, no digas esas cosas. Ay, no me peguen. Dani. Eran mis amigos. Dani. Dani. Evelyn, están ahí. Yo ni veo dos ahí. Evelyn, están ahí. Están ahí. Daniel. Están ahí. Están ahí. ¡Eremías! Daniel, ¿cómo es que nosotros no podemos respirar, pero ellos sí nos metieron una maldición? ¿Tus amigos? No lo sé, no. Daniel, acá están los aldeanos. Lo sé, lo sé. Les quiero robar una puerta. No tenemos ni puerta para nuestra casa. Lo intento. Voy yo, voy yo, voy yo. O vamos los dos. A ver. Ves tú. Ok. No, Dani me va a matar. Te mueres, te mueres, no te mueres. No, no, sí, creo que me muero, Dani. A ver. No, Evelyn. No. No lo ve. Ah, a un corazón. Me quedaba un corazón. Lo ve. Sí, tengo puerta, tengo puerta, tengo puerta. Ah, perfecto, vamos a poner la puerta. Vamos a poner la puerta en nuestra casa. Dani, esto no me está gustando nada. Los aldeanos, yo creo que de verdad, de verdad nos hicieron algo a nosotros. ¿Por qué ellos están ahí? Está bien que el sol se puso amarillo. Y, pero, ¿por qué son inmunes? Qué sé yo, Evelyn. No lo entiendo. Dani, llegué a la casa. Al fin puedo poner nuestra puerta. Vamos, tenemos puerta, Evelyn. Tenemos puerta a nuestra casa. A ver, podríamos salir también por la ventana, ¿no? Pero bueno, no importa. Tenemos puerta que le robamos a los aldeanos malos, ¿qué? Evelyn, Evelyn. ¿Qué? Mira el cielo. ¿Qué? Míralo, cambió. ¡Volvió a estar azul! Ahora podemos volver, Evelyn. ¡Vuelve! No me lo puedo creer. ¿Qué? Es un asco de casa, pero al menos tenía piscina. La tenemos ahí, por si alguna vez vuelve a pasar, aunque según los aldeanos no tendría que pasar como en muchos, muchos años. Pero lo importante es que podemos volver a la normalidad, Dani. Sí, vamos. Podemos irnos a casa. Dani, ¿qué está pasando? ¿Por qué el cielo volvió a la normalidad? ¡Ah! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.